Muy buenos días, en estos tiempos de ineditud histórica les doy la más cordial bienvenida a este 37 Congreso Nacional Onceavo Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario y Cuarto Coloquio Iberoamericano sobre Voluntariado Universitario. Desde Libero Puebla saludamos la decisión de que se organizara este Congreso a través de los medios virtuales en una suerte de audacia universitaria que enfrenta estos momentos difíciles y de incertidumbre con reflexión y esperanza educativa. Por ello, es un honor darles la bienvenida en nombre de la comunidad universitaria de Libero Puebla a todas y todos ustedes, estudiantes, académicos y actores sociales que en numerosos países actualizan diariamente las potencialidades transformadoras del servicio social y el voluntariado universitario. Las instituciones de educación superior mexicanas han desempeñado un rol histórico en la formación de profesionales capaces de enfrentar los restos de cada época. Además de propiciar el acceso de los jóvenes al empleo y a la movilidad social, tienen el rol de promover la aplicación de sus talentos y esfuerzos a la solución de problemáticas complejas y profundas en las que están envueltas la mayoría de los habitantes del país. La creación del servicio social en la primera mitad del siglo XX y su pronta extensión a todos los estudiantes nacionales responde a la necesidad de convocar a los universitarios a poner su profesión al servicio de esta mayoría a la que le son negadas las condiciones mínimas de bienestar. La Universidad Iberoamericana Puebla, inspirada por la tradición jesuita con casi 500 años de historia, se propone formar hombres y mujeres profesionales, competentes, libres y comprometidos para y con los demás. Generar conocimiento sustentado en su excelencia académica y humana, en diálogo con las distintas realidades en las que está inmersa, para contribuir a enfrentar las diversas formas de desigualdad y exclusión social con el fin de promover el desarrollo sostenible, teniendo como horizonte la construcción de una sociedad más justa y humanamente solidaria. Por ello, quiero subrayar ante ustedes la importancia que para nuestro modelo educativo tiene el servicio social y el voluntariado universitarios, como una situación educativa de enorme riqueza y potencialidad, no solo para facilitar el encuentro de nuestros jóvenes con realidades sociales que desafíen e interpelen su corazón, inteligencia y manos, sino que para desacomodar la institución universitaria en su totalidad, para reorganizarla y reemplazarla en pos de la superación de las injusticias que padecen las mayorías, que es en lo que de verdad se juega la calidad, el prestigio y la trascendencia de la universidad como actor de la vida pública. Desde su creación en 1982, nuestra universidad ve en el servicio social una oportunidad poderosa para construir durante la formación experiencias de encuentro, diálogo, reflexión, colaboración y aprendizaje. Estamos convencidos que, si somos capaces de cultivar estas experiencias con amor y discernimiento, sus raíces abrevarán en las tradiciones y en los valores del pueblo mexicano y darán frutos de esperanza y reconciliación. En todas las generaciones de universitarios del Ibero Puebla, hemos observado cómo el servicio social y el voluntariado han sido experiencias fundantes que motivan a nuestros egresados para poner su vida y su profesión al servicio de una sociedad más justa y solidaria. Nuestro servicio social de inmersión implica para muchos de nuestros estudiantes vivir un tiempo en comunidades rurales o semiurbanas marginadas, nos ha comprobado que el aprendizaje vivencial es el camino para que la experiencia y el contacto con la realidad nutran la teoría y resignifiquen los propósitos de sus apuestas profesionales. Esta convicción no es nueva, por cierto. Desde el inicio de las actividades educativas de la Compañía de Jesús, la educación fue entendida como un acto de servicio a la sociedad, especialmente para los que más sufren, con lo cual también se privilegió una noción de la educación para el servicio y no para el cultivo del conocimiento sin más. Por ello, no es extraño que la primera de las finalidades de la educación jesuita que en el siglo XVII postuló el padre Diego de Ledesma, uno de los teóricos fundadores de nuestro modelo educativo, haya sido la utilitas o utilidad, que advertía como condición de posibilidad para el logro de las tres restantes, la justita, la humanitas y la fides, que hoy traduciríamos como la justicia, la humanidad y la creación de motivos de esperanza. Desde ahí que el servicio social, como las experiencias de voluntariado universitario que hoy nos reúnen, obedece no a un mero voluntarismo caritativo, sino a una responsabilidad histórica de praxis universitaria, donde el origen, centro y fruto de la reflexión e investigación académica radica en el contexto social en el cual estamos inmersos. Es comprendiendo la centralidad que juega la incidencia social en la labor universitaria que resulta tan pertinente en la generación de espacios de reflexión y de vinculación para que nuestros procesos de inmersión social se traduzcan en una realidad más justa, esperanzadora y articulada en los tiempos complejos que caracterizan nuestra época. A esa vieja pero vigente aspiración, quiero confiar los trabajos de este encuentro, pues en este camino hemos coincidido con múltiples instituciones públicas y privadas en México, en América Latina y en otras regiones del mundo. Es así como hemos compartido este camino con pares y con aliados, como los que hemos conocido a través de la Comisión Interuniversitaria del Servicio Social. Ante la poca regulación pública de la que es sujeto el servicio social, es de la mayor importancia conocer las estrategias de otros universitarios en el servicio social y en sus voluntariados, escuchar cómo aprecian las problemáticas que se viven en sus regiones, cómo articulan los saberes populares con los saberes universitarios, cómo evalúan y mejoran continuamente los procesos de aprendizaje y de incidencia social. Celebramos que la CIS siga convocando con ánimo creciente a la construcción de conocimiento pertinente para seguir cultivando la calidad de los programas de servicio social y voluntariado. En este 37ª edición del Congreso de Servicio Social y Voluntariado Universitario de la CIS, Libero Puebla se complace en invitarlos a que a través de las conferencias magistrales, paneles, talleres, mesas de ponencia y muestra de carteles, cultivemos la reflexión y acción social y fortalezcamos nuestras competencias para construir experiencias universitarias en contextos de exclusión. Nos sentimos profundamente honrados y agradecidos con el Comité Ejecutivo de la CIS y con su presidenta, la doctora Susana Pastrana Socorral, por otorgarnos la sede de este prestigiado evento académico. Para corresponder a esta confianza, hemos puesto todo el entusiasmo y esfuerzo de los colaboradores de nuestra universidad, en particular del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social, del Área de Desarrollo Comunitario y del Área del Servicio Social. Muchas gracias por ese compromiso, mis colegas, para que en este espacio virtual sea posible un encuentro significativo para cerca de 300 estudiantes, profesores y miembros de organizaciones sociales que participan en esta experiencia. Deseamos que esta experiencia de encuentro clarifique y profundice alternativas de servicio social que en la pospandemia signifiquen alternativas de inclusión, reconstrucción del tejido social y construcción de cultura de paz. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias a todas y a todos. Muy buen día y muy buenos trabajos de este gran coloquio. Agradecemos las palabras del rector. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Susana Pastrana. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban desde la Universidad de Sonora un caluroso saludo, señor rector, maestro Mario Patrón Sánchez, de nuestro rector, doctor Enrique Fernando Velásquez Contreras, y permítanme decirles que realmente se ha hecho un gran esfuerzo para llevar a cabo este 37 Congreso Nacional y 11 Internacional de Servicio Social y cuarto voluntariado, perdón, quinto voluntariado, un cuarto coloquio iberoamericano sobre voluntariado universitario. Estos cinco días, sin duda, serán días de intenso trabajo donde se replicarán muchas experiencias que tiene cada una de las instituciones de educación superior del país y que podremos enriquecernos en virtud de lo que se plantea. Es un honor para la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social estar de esta manera virtual en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, sin duda alguna, la mejor sede para realizar el 37 Congreso Nacional y un sábado internacional de servicio social y voluntario universitario y cuarto coloquio iberoamericano. Los directivos y personal operativo del Comité Organizador han mostrado gran profesionalismo, mucha voluntad y manifestado con creces el valor de la solidaridad. Gracias. Ustedes han hecho posible que estemos reunidos este día. Hace más de un año, imaginar que este Congreso lo realizaríamos virtualmente hubiese sido increíble. Pero increíble no significa imposible. Aquí estamos. Increíble porque el servicio social, por su propia naturaleza, implica la praxis, la acción e interacción social fuera de las aulas y campos universitarios. Los congresos por antonomasia brindan interacción social, reflexiones en las mesas académicas, pero también durante el desayuno, evaluación de carteles científicos, preguntas directas sobre el contexto social en el que se desarrollan los proyectos y experiencias para ver si se pueden replicar en nuestros entornos. La pandemia del virus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19, ha modificado nuestro estilo de vida. A los riesgos de salud y pérdidas humanas le ha seguido de forma directa los costosos precios que se han tenido que pagar económicos y no en todo el país. No menos costosos en términos de pérdidas de años de aprendizaje y riesgos de tener una deficiente calidad en la enseñanza, le ha resultado a este sistema educativo. Nuestro país en especial tiene frente a sí una realidad brutal y trágica. Nuestra educación presencial en las aulas, en todos los niveles educativos, lidiaba en el filo de la navaja con millones de estudiantes en condición de desigualdad social. La pandemia sumó la variable desigualdad digital, tanto en el hardware, que son los dispositivos, como en el software, programas, plataformas y aplicaciones. Ha sido brutal observar la brecha digital para proveer y obtener educación, ni hablar de las condiciones de salud en nuestra población y la más de 80.000 muertes. Paradójicamente, salud y educación, junto con un buen ingreso económico, son condiciones elementales para hablar de una sociedad con desarrollo humano, mismas que ayudan a generar un ambiente propicio para el crecimiento económico, cultural y una ciudadanía participativa en los asuntos públicos. Este congreso y quienes participamos, segundamente, narraremos muchas historias que describen dificultades e limitaciones de los últimos seis meses. Pero inevitablemente, debemos preguntarnos ¿cuál es la probabilidad de éxito o fracaso de nuestros estudiantes a causa de la pandemia en su desarrollo educativo? Una gran pregunta, sin duda. Me queda claro como docente también que las condiciones actuales no permiten asociar el éxito o fracaso a partir solamente del desarrollo de competencias profesionales. Para el servicio social, el éxito o fracaso implica hablar de formación integral en el más amplio sentido del concepto. Desarrollo de competencias teóricas, actitudinales y prácticas, a la vez que hablamos de una cultura artística, física, ambiental, estilo de vida, saludable, entre otras. En esta suma y resta del desempeño académico a consecuencia de la pandemia, no hay nada nuevo o difícil de calificar ante la paralización forzada. Los estudiantes, gracias a nosotros y las condiciones que viven, pueden estar ganando calificaciones, pero esto no los hace exitosos. Lo anterior en realidad no es lo grave si lo comparamos con las oportunidades perdidas para su crecimiento como seres humanos y en el sentido que hemos dado a su formación integral. En este momento, crecer como seres humanos es quizás la forma más importante de ganar para la tarea que tiene una vez que superemos la pandemia y egresen de la universidad. Hoy sabemos un poco más. Tanto los prestadores de servicio social como asesores de proyectos, docentes y administrativos, que los problemas que creíamos enfrentábamos en el salón de clases sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y pedagogía apenas son el vértice de una pirámide, una vez que nos vimos forzados a dejar el aula y dejar la comunidad. Estos resultaron ser muchos los detalles que demandan de mayor atención por todos. Estamos aprendiendo e innovando para restablecer procesos de enseñanza, aprendizaje en ambientes virtuales desde la docencia. Pues lo mismo debemos hacer en el servicio social, hasta los linderos que la práxis nos permita. Este es el hogar, el círculo familiar, el vecinal y la construcción de comunidad virtual para desarrollar proyectos de intervención e investigación. Observando claro las medidas preventivas hasta donde nos permita la sana distancia y el universo digital. No se trata de un compromiso, sino de nuestra responsabilidad social universitaria y pertinencia para con nuestras comunidades y ciudades donde estamos anclados. En este congreso tendremos muchas descripciones de las dificultades actuales. Hay que traducirlas a preguntas adecuadas o como bien ha señalado el filósofo Oscar de la Borbolla. Es muy común pensar que lo difícil es dar con la solución de un problema. Sin embargo, en ocasiones implica una dificultad mayor encontrar el problema. O para enunciar esta idea de modo paradójico, también es un problema descubrir el problema. En realidad, este congreso inaugura para la comunidad de asesores, docentes, administrativos y prestadores de servicio social universitario un ciclo de diálogo el cual anuncio por parte de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social será permanente y el próximo viernes anunciaremos en qué consiste. Quiero agradecer, reitero, mi agradecimiento a nombre de la CIS al maestro Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, por haber atendido este llamado aún en las circunstancias para realizar este congreso. Quiero reconocer al Comité Ejecutivo de la CIS y al equipo de trabajo liderado por Raúl Beltrán por hacer esto una realidad. Bienvenidos y éxito. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Susana Pastrana así como la presencia de nuestras autoridades universitarias. De esta manera, damos por terminada la ceremonia de inauguración y en consiguiente iniciamos la entrega de premios CIS mediante los cuales se busca reconocer el aporte del proyecto que individual o colectivamente se destacaron por contribuir al cierre de la brecha de la desigualdad social y hayan promovido el desarrollo del país. Los proyectos participantes se desarrollaron entre los meses de agosto de 2019 y octubre de 2020. En la categoría Estudiante Individual, la Comisión Interuniversitaria del Servicio Social determinó declarar un empate. Las ganadoras de este año son Carime Martínez González de la Universidad Iberoamericana Puebla y Bania Ichumo Catalán Pérez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enviamos una cordial felicitación a las ganadoras y a continuación presentaremos unas breves palabras. Hola, yo soy Carime y quiero agradecer profundamente al Comité Evaluador del Congreso CIS por otorgarme este premio. Me siento realmente honrada de recibirlo y totalmente satisfecha por el trabajo que se generó a partir de la labor en las comunidades de Chiapas en donde se pudo tener realmente un impacto en estas comunidades, lo cual resultó en una experiencia muy gratificante y satisfactoria. Igualmente, reconocer la importante labor que lleva a cabo la Asociación Civil y SHIM gracias a la cual se pudo llevar a cabo este proyecto y a su director, el licenciado Francisco Meneses, en su constante esfuerzo de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Finalmente, agradezco a la licenciada Estefania Reguín porque se ha dedicado a apoyarme en cada paso de mi servicio social hasta el día de hoy. Muchas gracias. Hola, soy Benia Itzumi Catalan Pérez, egresada de la carrera de arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social esta distinción como estudiante individual a nivel nacional en el marco del 37º Congreso Nacional y 11º Congreso Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario con sede en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla Modalidad del Niña. El programa en el que trabajé estuvo enfocado a la alta vulnerabilidad de la Ciudad de México respecto a la vivienda multifamiliar en una zona de alto peligro sísmico, en donde alrededor del 30% de la población habita este tipo de vivienda. Es importante continuar sumando esfuerzos para mitigar esta alta vulnerabilidad que tenemos todos los habitantes de una ciudad con este nivel de peligro sísmico. Este programa invita a continuar sumando esfuerzos de forma transdisciplinaria para que nuestra ciudad sea cada vez más resiliente social y estructuralmente, en donde se vuelve inconcebible la pérdida de vidas humanas a raíz de estos eventos naturales en una ciudad donde definitivamente esperamos un próximo sismo de intensidades importantes. Agradezco a la Universidad Iberoamericana Puebla por abrir estos importantes espacios para nuestra participación como portadores en el contexto social, en donde cobra una alta importancia el trabajo con estas sociedades que continúan presentando una alta vulnerabilidad en una metrópoli en constante cambio. Asimismo, agradezco al comité conformado por los vocales a nivel nacional en las regiones centro-occidente, metropolitana, centro-sur, noreste, noroeste y sureste en las que participan las universidades prestadoras de servicio social. Agradezco también al Instituto de Ingeniería y a la Facultad de Arquitectura de la UNAM por creer en este diálogo y suma de capacidades entre ingenieros y arquitectos. En la categoría Estudiantes Colectivos, la CIS determinó también otorgar el premio a dos proyectos, dada su importancia y impacto social. Los proyectos ganadores son, así por la comunidad, del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, proyecto en el que participaron los siguientes alumnos, Kevin Alejandro Villanueva Orozco, Saúl Antonio Villarreal Garza, María Fernanda Torres Morán, Katy Alejandra Zavala Mireles, Gabriela Cano Piña y Melisa Marisol Segura Segura. El otro proyecto ganador es Reacción del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Tampico, en el cual participaron los estudiantes, José Daniel Longoria Ruiz, Alexis Emanuel Avilés Olvera. Estimados compañeros, profesores, amigos, Comisión Interuniversitaria de Estudios Social Ibero Puebla, queremos agradecer el reconocimiento a nuestra labor en momentos como estos. Las palabras no alcanzan a expresar la enorme felicidad y orgullo que sentimos. Somos el equipo de Estudios Social Ibero Puebla y Estalán Aguac. Estas palabras son para agradecer en primer lugar a Dios, porque sin duda, obras como esta han sido inspiradas por Él. Gracias a la comunidad que nos ha abierto su corazón para que pudiéramos compartirles un poco de lo que hemos aprendido a través de nuestro paso por la universidad. Deseamos verdaderamente crecer con ustedes. Asimismo, extiendo con gran alegría un agradecimiento a todos los alumnos voluntarios y así como lo dijo José Martín, aquellos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como aquellos que van a pelear juntos. Sinceramente, muchas gracias por haber sido parte de este gran proyecto. Cada minuto de su tiempo, cada sonrisa, cada acción, ha dejado una huella invaluable en nuestra sociedad. Gracias por su esfuerzo, entrega y dedicación. Y sobre todo, por haber dejado el corazón en cada momento de nuestra Sí por la comunidad. A todas las asociaciones civiles que, se integraron y participaron con el único propósito de contribuir al crecimiento de los nuestros, estamos seguros que con sus enseñanzas hemos despertado conciencia y hemos sembrado más semillas de las que pensamos. Gracias a la Universidad Politécnica de Altamira, al Gobierno del Estado, a la Escuela Secundaria de Técnica Número 88, Isabel Ferran Ortiz, a la Guardia Nacional, al YEST, a Alianza 2021, y a todos los aliados empresariales que creyeron en nosotros e hicieron posible un proyecto que pensábamos que era inalcanzable. Estamos orgullosos de haber llegado a tantas personas y esperamos haber tocado muchos corazones para continuar nuestra labor, porque tan solo hemos dado el primer paso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en nombre de Atracción, me gustaría agradecer primeramente a la Comisión Interniversitaria del Servicio Social y a la Ibero Puebla, quienes hicieron posible la realización de este evento, a pesar de las circunstancias en las que vivimos mundialmente hoy en día. De esta misma manera, también queremos agradecerle a la licenciada Veneciel Ruiz, que fue la que nos dio la oportunidad de participar en este evento, al profesor Juan Gavino, que ha sido parte fundamental de Atracción, que nos ha ayudado con sus asesorías y tutoría, al Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico, que nos ha brindado la oportunidad y las herramientas para poder llevar a cabo este proyecto. De la misma manera, a todas las personas que han sido parte del viaje, que ha tenido Atracción. Y bueno, esperamos que esto sea el inicio de este gran proyecto y podamos seguir avanzando. Asimismo, me gustaría volver a agradecer a la comisión y a todo el personal que hizo posible realización de este gran evento. Y de la misma manera, me gustaría invitar a todos los oyentes a que se involucren en cualquier tipo de proyecto que busque generar un impacto social. O de lo contrario, si no es un proyecto, hacer acciones de voluntariado o buscar la manera en la que se pueda ayudar, al final le cuentas, estas pequeñas acciones, por más pequeño que se vea, pues generan un gran impacto en lo que es nuestra sociedad. Y pues de poco a poco, nosotros podemos generar un cambio positivo en esta misma. Muchas gracias. Enviamos una cordial felicitación a estos alumnos. En la categoría Docente Individual, queremos extender una felicitación al docente Gustavo Mercado Mancera de la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Mercado Mancera. Soy docente de la carrera de Ingeniería Agrícola en la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlán. Agradezco a la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social el haberme otorgado el Premio Nacional de Servicio Social CIS 2020 en la categoría de Docente Nacional Individual. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlán dirigida por el maestro Jorge Alfredo Cuellar. Una cordial felicitación al maestro. En la categoría institucional, la Comisión también decretó un empate entre las instituciones que a continuación se presentan. Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Estamos muy agradecidas y emocionadas por el Premio Nacional Institucional que nos otorga la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social CIS 2020 a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y muy especialmente a nuestra Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Esto no sería posible sin conformar un equipo multidisciplinario con nosotras profesoras Olivia Nogués, María del Pilar, Maritere Domínguez, María de los Ángeles y una servidora Susana García. No puedo olvidar a mis alumnos de las carreras de Química Industrial, Diseño y Comunicación Visual y Bioquímica Diagnóstica. Esto solo es una muestra de que todo es posible, de que haciendo un trabajo colaborativo podemos lograr o hacer un cambio en alguna comunidad. La comunidad de las que les estoy hablando son mujeres artesanas que se dedican a hacer canastos de palma en los cuales ponen toda su imaginación para poder llevar un sustento. Esta actividad les permite ser parte o ser algo muy importante en su familia, cosa que las mujeres en México dejamos de ser. Ellas y nosotras, como muchas otras mujeres en la universidad, hacemos el cambio para traer nuevas oportunidades o nuevas oportunidades a todo el trabajo que se hace en conjunto. Siempre es importante un trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias. Soy Héctor Morales, Gil de la Torre, colaboro en el ITESO, en la coordinación de programas de incidencia social. Estamos muy contentos por el reconocimiento que la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social hizo al proyecto San Pedro Valencia. Es una expresión de la vinculación que el ITESO tiene con las comunidades. Aquí nació el proyecto, a petición de las comunidades después de una crisis ambiental. El proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los pueblos para organizarse y gestionar su propio desarrollo. Y trabajamos a través de cuatro líneas de trabajo, una línea ambiental, una línea económica, la social y la urbanística. Les voy a presentar al equipo académico. Soy Nayeli de la Torre. Acompañamos procesos de construcción de aprendizaje colectivo entre estudiantes, profesores y actores locales. Y a un conjunto de actores que participan en este proceso desde años atrás. Hola, soy Andrea Solano de la comunidad de San Isidro, Mazatepec y formo parte del colectivo Mazatepec. Creo que la labor del colectivo en conjunto con el PAP es muy importante porque son proyectos desde la comunidad para la comunidad. Mi nombre es Miguel Ángel Estrada. Soy de la comunidad aquí de San Pedro, Valencia. Y pues nosotros estamos agradecidos con ITESO porque ha sido muy benéfico para nosotros en cuestión de turismo y en la comunidad en general. Mi nombre es Gerardo Flores. Soy de la comunidad de San Isidro, Mazatepec. Aquí a los jóvenes nos gusta mucho hacer deporte y estamos muy preocupados por la cultura. Es por eso que nos organizamos para ello. Rector Benito Valera. Soy delegado de Agusculco, Jalisco y estoy muy gustoso de que el ITESO haya venido aquí para ayudarnos especialmente con varios programas que ya sea el sanamiento de las aguas que tenemos. Hola, mi nombre es Amira Peña, alumna de arquitectura del ITESO y lo que me gusta de este PAP es la construcción comunitaria a través de distintas organizaciones. Mi nombre es Ernesto Delgado Arroyo y soy parte de esta población de Agusculco y estamos trabajando con el único fin de hacer un plan de desarrollo territorial. Soy Eri Carmas, alumno del PAP y para mí lo más significativo de esta experiencia es poder trabajar con las comunidades. Mi nombre es Joaquín Flores Peña, soy de la comunidad de San Isidro, Mazatepec. Trabajo en el centro de acopio que se trata de un proyecto para lograr la disminución de los residuos generados en el Valle de Mazatepec y los que se generan darle un aprovechamiento. son bienvenidos a visitar nuestros procesos, nuestros proyectos y muchas gracias. Muchas felicidades a estas instituciones. En la categoría institucional internacional, la institución que resultó ganadora es Catholic Chartist de Estados Unidos. Buen día, soy la doctora Cari Rosita Scheffel y dirijo los esfuerzos de la Oficina de Asuntos Latinos de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago. A nombre de nuestra presidenta y CEO, la doctora Sally Blount, le extendemos nuestro agradecimiento al Comité Evaluador de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social por otorgar el Premio Internacional al Compromiso Social CIS 2020 a nuestra institución por el Programa Transnacional de Servicio a la Comunidad Migrante Mexicana en colaboración con la Universidad Iberoamericana y Loyola University. Con una misión arraigada en la doctrina social de la Iglesia, Caridades Católicas otorga servicios competentes y compasivos a quien lo necesite sin importar su fe. El Programa Transnacional de Servicio a la Comunidad Migrante Mexicana, además de ayudarnos a ofrecer servicios culturalmente competentes, es una oportunidad para colaborar en la formación, en la conciencia y en la responsabilidad social de los estudiantes de la Ibero, promoviendo un mejor entendimiento del complicado fenómeno migratorio. Desde sus inicios en el 2007, este programa ha contado con la participación de más de 163 estudiantes de la Ibero de diferentes áreas del conocimiento, han impactado la vida de más de 100,000 personas, sirviendo más de 70,000 horas en la comunidad. Queremos reconocer también a los supervisores de campo en los diferentes programas de nuestra institución, en donde los estudiantes han participado, por su compromiso para hacer una extensión del salón de clases, donde los estudiantes viven la teoría al aplicarla a la realidad. De la misma manera, honramos también a nuestra comunidad migrante. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de ustedes y con ustedes en este caminar juntos por una vida más digna y justa. Muchas gracias por este reconocimiento. Enviamos a Estados Unidos una cordial felicitación. En la categoría trayectoria se otorgó el reconocimiento al doctor Ernesto Benavides Ornelas. de la Precisidad solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La información digital de la sociedad civil organizada hay que hacer entregables muy específicos con ciertas características, que sea algo concreto, que sea algo solidario, es decir, que resuelva un problema real ya diagnosticado, que tenga un componente de formación moral, ética, social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La realidad es que la pandemia nos metió a la casa a nosotros, a todos. Pero el problema de la persona vulnerable, ese no se detuvo, ese no entró en cuarentena. Sí, es muy potente esto. Todos a las casas. Y el que no tiene casa, ¿qué iba a hacer? No hicimos mucho, pero les doy algunos datos. Fueron 3,097 alumnos, 110 organizaciones de la sociedad civil. Fueron 358,000 horas dedicadas en tres semanas. Y creo que es la primera vez que lo platico y por eso me emocioné. Descubrimos que hay cosas que vamos a seguir haciendo a distancia. ¿Por qué? Porque la realidad es que la pandemia no logró debilitar el sentido humano de nuestros estudiantes y de nuestros socios formadores. Y gracias a todos mis colegas que ya participaron. Qué rico, qué rico en términos del deleite de escuchar cómo reaccionamos las universidades ante esta situación. Lo celebro y felicidades a todos, todas las universidades. Y de nuevo, muchas gracias. 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 Un buen día y gracias por su asistencia.